No hay nada mejor para nosotros que confiar en el Espíritu Santo, pero de verdad, no de la boca para afuera. La verdadera confianza es una fuente de libertad, de fuerza y de entusiasmo. No es algo que nos deja quietos, pasivos, sino todo lo contrario. Confiar en alguien que nos ama nos da una gran seguridad para enfrentar las cosas con calma y con eficacia. Cuando más nos confiamos en el Espíritu Santo, más nos sentimos seguros y protegidos. Es bueno disfrutar de ese sentimiento de protección y así caminar por el mundo y enfrentar la vida. Porque la protección del Espíritu Santo es también una orientación, una guía que nos conduce por el camino, un brazo que nos apoya y suavemente nos empuja para que avancemos. Nosotros buscamos, nos ocupamos, tratamos de discernir, pero no estamos solos. Somos guiados por un consejero seguro. Gracias Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén.